Paraíso, Tabasco, 22 de junio de 2012. No cambiar dignidad por dádivas, pide el doctor Barrada a paraiseños. El candidato del PRD a la alcaldía exhortó a no vender el voto, pues de lo contrario estarían comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones. Las preguntas fueron directas, lanzadas con todo el resabio acumulado por muchos años de marginación, por la frustración de gestionar hasta el hartazgo la construcción de un sistema de drenaje y toparse con la indiferencia gubernamental. ¿Qué pasó con el apoyo que le pedimos hace tres años sobre el drenaje? ¿Por qué debemos votar por usted para presidente? Mire cómo estamos ahora. ¿Seguimos igual o peor? Le reclamó indignada al doctor Bernardo Barrada Ruiz, una vecina de la ranchería El Escribano, que se negó a dar su nombre aunque sí permitió que le tomaran la fotografía. Seguro de sí, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal respondió a los cuestionamientos. En primer término explicó que desde la tribuna legislativa envió exhortos al gobierno del Estado para que a través de CEAS realizara la reparación de los hundimientos y el deterioro de las calles en la cabecera municipal y en la Villa Puerto se iba, ya que esa tarea es responsabilidad de la citada dependencia estatal. Y aclaró que también sostuvo varias reuniones con la titular de CEAS para plantearle personalmente las demandas. Recibiendo siempre la misma respuesta no hay presupuesto para Paraíso. Sin dejarse convencer tan fácilmente, insistió sobre las promesas de campaña. No son promesas, ni compromisos firmados ante notario público, que no son más que una farsa de quienes no tienen palabra. Yo vengo a ofrecerle un proyecto de gobierno, sustentado en el presupuesto que le corresponde al municipio, porque si viniera a prometerles algo que rebasa la capacidad de los recursos disponibles, le estaría engañando. ¡Gracias!